mis amigos acá estamos en el polígono de Lomas estamos por comer un asado y después una jornada de tiros como siempre así que bueno, hoy es un día espectacular, se da para cualquier cosa, hará unos 35 grados estamos despidiendo el año, sábado 30 de diciembre de 2017 y como siempre, pasarla bien amigos, asado, fueguito, preparativos previos sobremesa, ellos toman un poquito alcohol, ellos no? y luego jornada de tiro los que toman alcohol no tiran, eso ya es ley lo quería decir acá en el video por si se malinterpreta algo allá los tenemos a los muchachos acá está la banda bueno día para la condición cero 6Hour 522 modelo short a un blanco de 53 metros ya está caliente ya está caliente ya está caliente A pie de Diana A ver, cambiamos de tirado a ver Espera, dejalo de lado eh Está pegando abajo Está pegando abajo, ¿no? Está pegando abajo, ¿no? Está bastante baja Está pegando abajo, ¿no? Está pegando abajo ¿Qué te parece abajo? A ver, ¿no? Ahora sí El pelero sabe muy bien lo que se sufre y se sufre Dejen de entrar en la suya Me pegan todos a mí, boludo Pero se van a subir y se sufre Felicitarnos El caminar El caminar No lo buque Llega, final Seleca full Y también la sed Selebra se va De mierda El salto Vamos a aprovechar Bien Julito Ahora vamos a... Con la Versita Ultra Compact Pro Thunder 9mm 4mm 2mm 4mm 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 5mm 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 6mm 2mm 5mm 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 6mm 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 5mm 7mm Uy boludo Acabante que esta no es una TAMFO Combat B Es una TAMFO Combat Sport Es otro modelo Perfecto Bueno Vamos a tirar con la TAMFOGLIO Modelo Combat Sport Combat Sport 9mm Puntas de 150 grains 150 grains de punta A2 3.2 3.2 de pólvora A2 Ya la empuñadora es una belleza Esto es una belleza boludo Bueno ya empuñamos espectacular Está hecha a medida esta pistola Esta pistola está hecha a medida Es un espectáculo Es un espectáculo Un espectáculo Tanfuglio Combat Sport 9x19 Hecha a medida Esta es Full Metal Mirá Tiene mira regulable Viene así de fábrica De fábrica Espectacular Es un chiche Es un chiche realmente Viene con vila fija Esta viene con danza regulable Claro Es espectacular Un espectáculo Sin de cocker Ahora estamos con una Colt 1911 Fabricada en 1946 Es calibre 45 Vamos a ver como anda Todo ya Ya se siente robusta Eh Opa 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 Eso Perfecto Ah la tiene de este lado Mirá Sigue saliendo humo todavía A la mierda ¿Con qué recargaste? No, no Eh En realidad son Estas son Parricaciones militares No, esta no Las que tiraste vos Son parricaciones militares De hace 20 o 30 años Mirá Estas son Estas son fabricaciones militares De hace 30 años atrás 20, 30 Espectacular Es excelente Dale vos, dale vos Jajaja Mandale vos ahora ¡Oh, ya! ¡Déjito! 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 ¡Vamos, carajo! ¿Tenías ruido? ¡Ahí tenés ruido! ¡Aromaterapia! Quedó trabado, ¿viste? Sí, porque era la última ¡Perfecto! Esta tiene Alza de Versa Guión de Versa y Alza de 1911 Nueva, la original se la cambié Si te fijas tiene una deportiva Originalmente venía con la media moneda Claro Y con el alza muy finita Alza deportiva y guión de Versa Es un cañazo Espero se hayan divertido, ¿eh? Todos los juguetitos ¡Vamos! 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 ¡Ajum! ¡Vamos! ¡Vamos a la izquierda! 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 pensé que había sido un problema que no busqué y no era que no pico era que cuando vos empuñás con las manos sobre el no podés hacer disparos seguidos y si vos no tocas si vos no tocas perdés presión si vos querés hacer doble tenés que imponer los pulgares arriba pero fíjate yo no lo estoy tocando pero no voy abajo si vos no tocas perdés presión por eso toco acá estas cinco son mías usa esta con la mía no 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 Fiesta guapa La fiesta que me hago acá El sufrimiento es una fiesta Acá estamos con Pablito Amigo ya de la casa Felicidades Felicidades Acá el amigo En la pedana 25 Y de carabina Y bueno, queríamos decirle Felices fiesta Felices años Y arranquemos el 2018 Lo mejor posible Entre todos Exacto Y para todos Que nos beneficie Ojalá En esta situación Y muchos tiros para el 2018 Muchísimo Nos vemos Gente Un abrazo Y feliz año para todos Grande Pablito Nos vemos gente ¿Cómo le va señor? Desencargándose del fuego Ah, la pelota Teo Bueno, soy Más Tito 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 acá tenemos lo que toman los muchachos la linda la crota y bueno la linda la crota la jenny eso toman los muchachos escuchando un poco de música genio genio celular bluetooth señores gente de condición 0 un abrazo para todos acá tuvimos una jornada espectacular de tiro 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 asado y ahora ya nos estamos yendo así que acá terminó nuestra jornada 30 de diciembre 2017 felices fiestas para todos espero que la pasen muy bien y recuerden los disparos no son pirotecnia no disparos al aire nada un disparo al aire puede ser una víctima así que pasemos las fiestas en paz y felicidades para todos hasta luego y nos estamos viendo en el próximo vídeo dispara solo en el polígono de manera segura adiós feliz año